Uno de los grandes de la historieta argentina, Horacio Altuna, que para los que son un poco más grandes se pueden acordar de las portistas del señor López, Loco Chávez, de ese algo que está en la memoria, en el inconsciente colectivo. Yo tengo en la casa de mis papás las revistas Humor, me acuerdo, bueno, salió durante un montón de tiempo la contratapa del diario Clarín, así que es una cosa que estuvo a mano de todo siempre. Yo estudié hace muchísimos años aquí abogacía, fui un fracaso como estudiante y bueno, la historieta ganó un dibujante. Bueno, hay muchos dibujantes, me viene a la mente ahora Nick o bueno, Doval, tal vez ya llevo muchos más años, pero que han hecho del cómic además un producto comercial muy fuerte, ¿qué opina usted de eso? Bueno, es decir, todos los autores cuando nos ponemos a trabajar pretendemos llegar lo más posible a la gente, entonces hay algunos autores que lo han logrado y otros que lamentablemente no, pero no tiene nada que ver con la calidad, simplemente es la fortuna que han dado en alguna tecla y que les permite ese éxito, ¿no? Pero hay muchísimos autores que yo conozco que no tienen esa repercusión y que son fantásticos. ¿Cómo ve usted el rol de los nuevos medios de comunicación, internet puntualmente, y de qué manera influye el trabajo del historietista, del dibujante? Bueno, hay dos vertientes en el tema de internet o todo el tema digital. Por un lado es muy interesante como herramienta. Desde otro punto de vista, a partir del pirateo precisamente, perdemos los derechos de autor. Detrás de lo que está pirateando hay un autor que vive de lo que hace. ¡Suscríbete al canal!